Oye, vamos a un amor de gaso. Ayo, oye. Oye, para todos esas píderas, ¿ok? 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 Digo, mire. Yo! Yo! Yo, yo. Juegos, yo. Juegos, yo. Juegos, yo. Piso, capa, brazo. Piso de mi me dico, cuerpo, peso. Primero el tiempo no beso Te caigo sobre la policía Primero que en la colombia Le tengo en cuenta la policía Oye, Philly, caballo Es una bella, chavo Te da más que no quiero un miedo Ni la tienda la que yo prefiero Te quiero en cuenta la policía Te quiero en cuenta la policía Oh, te caigo sobre la policía Le tengo en cuenta la policía Primero que en la colombia Te da más que no quiero un miedo Si te vienes a que yo prefiero 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 Te quiero en cuenta la policía Oye, oye esto ¡Date de los perfumes marihuana!